Entre las cosas buenas que tiene pues este tipo de trabajos es conocer aunque sea indirectamente a una persona que uno admira mucho, en este caso a Nelson Mandela, que lo conocimos a través de su nieto Endava Mandela, que estuvo aquí en el país invitado por el defensor del pueblo para dar un reporte de los derechos humanos en el país. Y tuvimos ese gran privilegio de hablar con este joven que tiene intenciones políticas, que quiere seguir los pasos de el famoso y querido y admirado abuelo Nelson Mandela. Endava es uno de los 21 nietos del Nobel de la Paz, hijo de Macadato Mandela y Sondi Mandela. Nació en Soweto, Sudáfrica el 23 de diciembre de 1982. Es autor, mentor, portavoz, empresario, consultor político. Tenía siete años cuando conoció a su abuelo, mientras este estaba preso. A los 11 años se fue a vivir con él y duró dos décadas bajo su cuidado. Se especializó en ciencias políticas y en relaciones internacionales en la Universidad de Pretoria en Sudáfrica. Fundó Africa Rising para promover una imagen positiva de África. Publicó su primer libro en junio de 2018 titulado Ir a la Montaña, lecciones de vida de mi abuelo Nelson Mandela. Fue embajador mundial de UNO-SIDA, haciendo campañas para poner fin a la epidemia del VIH-SIDA. Buenas noches. Buenas noches. Lamentablemente, hoy cumple diez años tu abuelo de muerto y estamos haciendo esta entrevista. Para mí significa algo especial eso. No sé por qué, pero significa algo especial. ¿Cómo te sientes después de diez años de ausencia? Bueno, para mí eso fue una figura paterna. Él me crió, me volvió el hombre que soy el día de hoy y pudo transferir sus valores hacia mí cuando era joven e iba creciendo, tratando de entender mi lugar en el mundo. Entonces, es un momento agridulce, realmente. Un poco agrio porque lo extraño mucho. Dulce, porque dejó un ejemplo tan hermoso, un legado tan grande de lo que realmente es ser un líder. El liderazgo, en su forma más básica, no se trata de ser el mejor o el número uno. El liderazgo se trata de servir a la comunidad, ser una voz para quienes no tienen voz, y defender a aquellos que no pueden defenderse. Entonces, es mi honor, mi deber, mi responsabilidad poder recordarle a la gente el ejemplo que era Nelson Mandela. Esto era un hombre que fue a la escuela por primera vez sin zapatos, utilizando los pantalones de su padre. Y su nombre fue dado por su profesor, Nelson. Entonces, él fue a la escuela sin zapatos, con los pantalones de su papá, y creció para ser el líder más respetado del mundo. Y enseñarnos a servir a la comunidad y ser grandes líderes. ¿Qué cosas de él piensas que tú tienes? ¿Yo? Bueno, no estoy seguro. Creo que puedo articular. Creo que tengo una visión. Mi visión es realmente unir a las personas, personas de origen africano, unirlos. En África dicen que hay una falta de escalas, pero si uno va a un lugar como Los Ángeles, hay más doctores nigerianos en el estado de California de lo que hay en todo el país de Nigeria. Lo que quiere decir que no tenemos una escasez de personas de habilidades. Las habilidades están en todo el mundo. Entonces, si podemos tomarnos el tiempo de hablar con la gente, de unirlos, creo que África florecerá de una manera que es inimaginable incluso para nosotros africanos. ¿Qué tienes de tu abuelo específicamente? ¿Qué temperamento? ¿Tienes su corazón, por ejemplo? No sé si tengo su corazón. La gente me dice el tipo de corazón que tengo como persona. Es como preguntarme, ¿yo bailo bien? Yo no sé. Usted tiene que decirme si yo bailo bien. Pero yo sé que mi corazón está en el lugar correcto porque me preocupo por las personas. Me importan los niños y niñas. Y las mujeres son los más importantes de nuestra sociedad. Y yo creo que no estamos haciendo suficiente para proteger a nuestras mujeres y niños. Me interesa mucho el tema que estás tratando, pero todavía tengo mucha curiosidad de tu vivencia, convivencia con tu abuelo, los años que viviste con él. En el libro que escribiste, Vamos a la Montaña, la experiencia de mi abuelo, dices que a los 21 te mandaron a la montaña una experiencia muy dura, que ya era ahora. ¿En qué consistió esa experiencia? Bueno, en nuestra cultura, ir a las montañas es un rito. No se vuelve uno simplemente con la adultez por llegar a la edad. Uno se lo gana. Entonces, ¿qué sucede? Entre la edad de 18 y 20, uno tiene que tomarse el tiempo curándose en la montaña. Y a medida que uno se cura, uno aprende diferentes cosas de la cultura. ¿Fue un desafío vivir 20 años con tu abuelo? Yo no creo que fue más un reto que cualquier otro niño creciendo con sus abuelos. Pero algo que mi abuelo me enseñó, que quiero compartir con usted, fue un reto hermoso. Un día estaba sentado con él, cenando, y me dijo, andaba, tú eres mi nieto. Por lo tanto, la gente te verá como un líder. Por lo tanto, tú tienes que sacar las mejores notas de clase. Y yo dije, hey, esa presión. Y yo odiaba esa presión. Yo no quería esa presión. No quería ser el mejor en la clase. No lo quería. Estaba feliz simplemente enviándole papelitos a otras niñas en la clase. Yo era un deportista. Más tarde en la vida entendí que nuestros padres nos presionan para que podamos volvernos mejores de lo que creemos que somos. Usted es más poderosa de lo que cree que es. Y uno tiene que enseñarle eso a la gente. ¿Cómo se crea un diamante? Un diamante se crea a través de presión extrema. Esa misma presión es la que los padres le aplican a los niños porque quieren que se vuelvan diamantes. Quieren ver que sus niños, sus hijos, logren más de lo que creen que pueden lograr. Y eso lo pudo entender años más tarde. No sé si es verdad, pero leí también que una vez tu abuelo te dijo que si trabajas duro, te conviertes en una persona importante en Sudáfrica. ¿Es verdad? Eso es cierto. Él lo escribió en mi libro cuando lo firmó. Escribió eso. ¿Cómo te ve tu pueblo? Para ser honesto, mi gente creo que me ven como un niño malcriado. Creen que nací con una cuchara de plata en mi boca. Creen que lo tengo todo. Creen que tengo todo el dinero del mundo por mi abuelo. Creen que no tenemos que trabajar por nada. Nada de eso es cierto. Entonces, la única manera de probar que están equivocados, y esa no es la forma que quiero hacerlo. Yo dejo que mi trabajo hable por mí. Las acciones. Creo que es más poderoso con acciones mostrar quién usted es, que el trabajo hable por usted. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que estás haciendo. Bueno, ya has escrito un libro, has formado, por ejemplo, Racing África Creciendo, y un instituto, el Instituto Nelson Mandela, para llevarle a la juventud el legado de tu abuelo. Empezamos la fundación Africa Rising en el 2010, y eso fue, de nuevo, para que el niño y niña africana entienda que puede convertirse en lo que sea que quiera ser. Uno va a una villa. Los niños y niñas no aspiran a ser pilotos porque nunca han visto un piloto en su vida. Aspiran a lo que ven en su entorno, que es un doctor, un enfermero, un profesor, ¿cierto? A menos que tengan una guía correcta, pueden entonces aspirar a ser más. Por ejemplo, tenemos alianzas con la Fuerza de Defensa Sudafricana, con la Fuerza Aérea Sudafricana. Llevaron un helicóptero a nuestra villa, y es la primera vez que un hombre negro le enseña a los niños sobre esto. Luego era una mujer negra que estaba volando el helicóptero y aterrizó para enseñarles. Pueden imaginarse la emoción de estos niños, ver un helicóptero aterrizar por primera vez. No solo esto. Esta mujer negra sale y dice, hey, estudien matemáticas, ciencias, ¿usted también puede volar un helicóptero algún día como yo? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hacemos en la fundación, hacer que la gente entienda que tienen el poder de lograr sus sueños. De allí, escribí el libro, las lecciones de mi abuelo. Hay 11 lecciones en el libro, para hablar de liderazgo, el tipo de liderazgo de Nelson Mandela, que es resiliencia, que es coraje, que significa tener una visión, que significa unir a las personas, que es la responsabilidad. Y, por último, establecimos el Instituto Mandela para Humanos, porque no podemos administrar una compañía del aire. Necesitamos personas y fondos. Y los fondos no llegaron de Sudáfrica, sino de la Agencia Internacional en Nueva York. Empezamos en Nueva York para poder obtener más fondos, utilizarlos, y enviar entonces para Sudáfrica para poder empezar el trabajo. Cuando me hablas de eso, en pleno siglo XXI, que una aldea ve un helicóptero y una mujer, uno nota la gran diferencia que hay en el mismo planeta, unos viviendo en pleno siglo XXI y otros, tal vez, viviendo en el siglo XVIII. Mandela, tu abuelo logró un gran cambio, y tú estás tratando también. ¿Pero a qué nivel todavía está la negritud en África? ¿Cómo tú ves que han avanzado? Una de las cosas que puedo decirles es que nos asociamos con una organización llamada Tangible África. Esta organización enseña a niños de secundaria con los teléfonos. Hemos interactuado con más de mil niños. Hay escuelas ahora en las villas que saben lo que es codificar, programar con un teléfono. Tienen clases, y como si fuera un club de ajedrez, y eso es parte del trabajo de nuestra organización y nuestros aliados. Estamos tratando, yo diría, no solo de cerrar la brecha entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen, pero realmente darle a las personas, niños y niñas, la oportunidad de hablar un idioma, no de mañana, de hoy, que es esa tecnología. La tecnología ha creado una gran brecha, aquellos que tienen y aquellos que no tienen. Entonces, cuando podemos tomar esa codificación, esa programación como lenguaje, y darle a las personas la oportunidad de soñar, y poder entender que pueden realmente volverse, los sueños que ven pueden alcanzarlos. Vamos a volver dentro de un momento con más de esta entrevista.